Gozando de los chinelos, vengan a divertirse, amigos y amigas de los chinelos, puro ambiente y la chineliza. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita y voy a hacer una pequeña pausa porque vamos a ir a comer y ya tengo hambre y aquí mi amiga me dijo que ya estaba al mole entonces pues vamos a embarrarnos un poquito. Ahorita nos vemos. Se van a sentar primero los pinelos. Ahorita nos vemos. Como constantemente se alargan los brincos de casi todo el día pero estamos muy contentos. Acabamos de pasar a comer. Por cierto le quiero dar las gracias a la familia Marín que fue quien proporcionó los sagrados alimentos. En la parte del interior de este domicilio hay alrededor de 100 personas y pues aquí afuera hay como otras 200. Entonces más o menos son como 300 personas a las que esta familia nos proporcionó los sagrados alimentos y pues les damos las gracias. Todavía hay algunos que están todavía comiendo por ahí molito con arrocito muy sabroso y pues nos dieron agüita por ahí de Jamaica. Les queremos dar muchísimas muchísimas gracias por habernos proporcionado. Y pues bueno ya despedimos el programa. Queremos también agradecer a la comparsa Atlautli que siempre es quien nos anda invitando a estos brincos. Y pues obviamente brincarlos con la banda oriental tan reco que no le hemos pasado hoy. Les presentamos por ahí algunos personajes y pues posteriormente en otros programas, en otras emisiones les vamos a estar presentando los demás chinelos de las demás comparsas. Pero bueno yo soy súper chinelo déjenme llamarle a Sarita que anda por ahí pajareando. No sé qué yo creo que anda queriendo un tequila we're. Vamos a despedir el programa. ¿Cómo te la pasaste? A toda máquina. Pues bueno, ahí le ponen el pip, pero bueno yo soy súper chinelo. ¿Cómo se la pasó? A toda madre. Venga, venga, venga para despedir el programa. Venga, venga, venga. Vamos a despedir el programa ahí. Adiós a todos los que nos visitaron. Adiós a todos. Mamacitas. Muñecotas. Adiós que se la pase a toda madre. Vale, hay que lo agreguen en el Face. Sale. Vale, estamos viendo las caretas, yo soy súper chinelo. Y luego nos vemos. Y luego nos vemos.